Este año 2022, después de la terrible pandemia que ha azotado el mundo, se van a celebrar diferentes eventos deportivos de bomberos, tanto en el ámbito europeo como mundial, en los que nuestro municipio estará representado, como he dicho, por Juan Cayuela Rodríguez. Cayuela es un bombero perteneciente al Servicio de Extinción y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, que ya cuenta con numerosos éxitos logrados en años anteriores y que en esta ocasión pretende igualar. Así, el periplo deportivo de Juan Cayuela comenzará este mes de mayo con los Juegos Mundiales de Bomberos en Lisboa. Continuará con el Campeonato de Veteranos de Tenis de Mesa, que tendrá lugar en Rimini del 25 de junio al 2 de julio. Y terminará con el más importante de todos, que no es otro que el Campeonato del Mundo de Policías y Bomberos, que se celebrará del 22 al 31 de julio de este año y será en Rotterdam. Como no puede ser de otra forma, para llevar a cabo esta aventura, Juan Cayuela cuenta con el respaldo y el apoyo, no solo de su familia y sus compañeros, sino también de todo el Ayuntamiento de Cartagena, especialmente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, de Portes Personal y de la Jefatura de Bomberos. Y sabemos que lleva un año entrenando para volver a traer medallas a su tierra, y así lo esperamos, y estamos completamente seguros de que lo logrará. Y sobre todo, de que hará de toda Cartagena se sienta orgullosa de sus hazañas deportivas. Ahora le voy a pasar la palabra a Juan Cayuela para que nos dedique unas palabras. He venido con muchísimas ganas, porque posiblemente sea mi último juego, mi última Olimpiada, mi último campeonato del mundo como bombero. Me queda poquito, si Dios quiere, para pasar a otro momento, a otro plano de la actividad de mi trabajo. Quiero dar las gracias también, por supuesto, a Margarita, a la Concejalía de Deportes, por el trabajo que he hecho. José, mi estrenador del club. Bueno, a los dos concejales, de verdad, puedo repetir, gracias. A este ayuntamiento voy con muchas ganas. Voy con ganas de conseguir medallas, pero sobre todo de pasear el nombre de Cartagena por Europa, por el mundo, y poder disfrutar tanto como disfruto haciendo el deporte, e intentando transmitir a las personas que vengan a esta maravillosa ciudad. Así que, muchísimas gracias a todos vosotros y esperemos poder volvernos a ver aquí con unas medallas. Muchas gracias. Pues agradecer a Juan su entrega, su disposición y la de todo el equipo, llevando el nombre de Cartagena más allá de nuestras fronteras. Espero que en Italia, en Portugal y Holanda podáis conseguir muchos éxitos, que vuestros éxitos son los éxitos de Cartagena, del deporte cartagenero, y animaros a que sigáis así, incluso en esa segunda actividad a la que estabas, a los días, pero que continúes con ese buen ejemplo que nos das a todos con tu esfuerzo diario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Pues Juan Cabila es una persona llena de energía, que hace múltiples actividades, tanto en el Parque de Bomberos como fuera del parque, y aunque últimamente se está dedicando sobre todo a hacer tareas humanitarias, de siempre le ha gustado mucho el deporte y ha sido muy bueno en deporte, en fútbol, en tren y de mesa, y ahí están todas sus medallas conseguidas. Yo simplemente quería agradecerle que se tome ese trabajo, ese esfuerzo, por representarnos a Bomberos de Cartagena, fuera de nuestras fronteras, y por supuesto desearle la mejor de las suertes, y a ver si nos sorprende con alguna que otra medalla a la vuelta. Muchas gracias, Juan. Gracias.